Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Play Again y a una nueva entrega del programa Radiopatio. De nuevo, muchísimas gracias por el apoyo que estáis dándole a este podcast, ya sea a través de plataformas digitales como a través directamente del canal de YouTube. La verdad que se me hace muy ameno este programa, tengo que decirlo, porque es sentarme dos veces a la semana para hablar de una de mis series favoritas que directamente es Aquí no hay quien viva. Y a vosotros también os gusta escucharlo, sin duda, yo creo que la verdad que os interesa muchísimo. Recordad que si estáis escuchando este podcast a través de plataformas digitales nos podéis seguir y activar las notificaciones para no perderos la próxima entrega. Y si nos estáis escuchando a través del canal de YouTube, pues desde ya suscribiros, activar la campanita y darle un fuerte like a este vídeo para que siga creciendo y podamos traeros cada semana dos nuevas entregas del programa de Radiopatio aquí, directamente en el podcast de Play Again. Bueno, vamos a hablar en este caso del mayor protagonista de Aquí no hay quien viva. Y muchos pensaréis, bueno, en este caso estás hablando del personaje de Emilio, otros diréis, no, estás hablando de Juan, no, estás hablando de las señoras, de Mauri. Bueno, en este caso estoy hablando del verdadero protagonista del edificio, de esa, ya lo he spoileado, perdona, del verdadero protagonista de la serie que es el edificio, en este caso. Lo he spoileado durante un segundito, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Esa es la idea principal que Alberto Caballero tenía en mente cuando en este caso vendió la serie, que el protagonista no era ninguno de los personajes, el protagonista verdaderamente es el edificio. Y yo creo que eso lo tenemos bastante claro, yo creo que se puede ver a lo largo de la serie que verdaderamente el protagonista es el edificio, porque verdaderamente si en el edificio no habría serie, no habría vecinos, no habría absolutamente nada. Y lo que podemos ver es que cuando el edificio llega a su fin, con el tema de las termitas, verdaderamente la serie llega también a su fin. Sí que es verdad que ha habido series como por ejemplo la que se avecina, que se podría decir que ahí el protagonista absoluto no es el edificio, porque ya hemos visto tras la temporada número 12 que ha habido incluso un cambio de edificio. Así que ahí también se podría decir que verdaderamente los protagonistas son los propios personajes. Aunque también tiene algo de protagonismo, por supuesto, el edificio, porque sin el edificio no estarían viviendo absolutamente en ningún lado. La verdad es que el edificio de Aquí no hay quien viva, al menos por su diseño y demás, la verdad que yo creo que lo tenía casi todo. Y cuando digo casi todo es que en un principio llegó un momento en el que yo creo que llegaron a faltar viviendas. O sea, yo creo que llegó un momento en el que tuvieron que utilizar el ático verdaderamente como una vivienda para poder en este caso meter a tal cantidad de personajes, porque claro, seguían los personajes más clásicos, metían a más personajes y yo creo que eso es un poco algo que verdaderamente estuvimos viendo a partir yo creo de la tercera o cuarta temporada, pero más sobre todo en la cuarta, porque en la tercera estuvo viviendo ahí prácticamente el personaje de Roberto, pero bueno, ya en la cuarta y quinta tuvimos ahí al personaje de Iago, tuvimos al personaje de Andrés, a Pablo, Paco, o sea, una auténtica barbaridad. Pero sí, yo creo que a lo mejor un piso más a lo mejor le habría venido bastante bien, aunque al principio de la serie a lo mejor hubiese estado un poco vacío, pero luego sí que verdaderamente yo creo que sí que se hizo falta, sin duda, esas dos nuevas viviendas, pero bueno, yo creo que se pudo conseguir más o menos con el ático utilizándolo como una vivienda más. En este caso hemos tenido varios locales, hemos tenido al principio, si os dais cuenta, en las primeras intros de Aquí no hay quien viva se podía ver como que abajo había un bar, algo que en ningún momento pudimos ver en este caso, como si hubiese movido una especie de bar, y por supuesto teníamos el videoclub, que fue cambiando con distintos negocios, ya sabes que tuvimos una funeraria, un disco pub videoclub, o sea, tuvimos ahí varios negocios. Creo que verdaderamente se jugó bien con el local del videoclub, o sea, yo creo que se jugó bien, yo creo que era un negocio que no podía desaparecer, o sea, el videoclub no podía desaparecer, porque era un sitio de reunión, era un sitio concreto de conversaciones en el edificio bastante importantes, como un poco el piso de Belén, esas reuniones de las chicas, bueno, pues teníamos en este caso el videoclub, que era la reunión de los chicos, entonces yo creo que era sinceramente un negocio que no podía desaparecer, ni mucho menos. Luego, a partir de la segunda temporada, el bar fue sustituido por un banco, en este caso entiendo que para hacer promoción de dicho banco, entiendo que sería por publicidad, básicamente, pero bueno, yo creo que hubo partes del edificio que yo creo que son muy icónicas, como por ejemplo el tema del patio, yo creo que sin duda es uno de los elementos más icónicos del edificio, algo que no se ha podido reflejar en ningún otro edificio, me refiero ni en Mirador de Montepinar, ni en Contubernio 49, o sea, no se ha podido retomar ese patio, porque ese patio era único, era increíble, y por mucho que, entre comillas, se ha intentado algo parecido, porque hay algo parecido en este caso en Contubernio 49, no creo que lo quisiesen replicar, ni mucho menos, porque es muy icónico, sin duda, el de aquí no hay quien viva, pero bueno, algo parecido sí que tenemos, la verdad. Tenemos la portería de Emilio, que bueno, también es un sitio muy icónico, un sitio que ha ido cambiando de diseño, en este caso tuvimos el mismo diseño hasta que Belén fue portera, en la segunda temporada, después ahí pues se mantuvo ese diseño más o menos hasta la cuarta temporada, donde se quemó el edificio, y pues fue un poquito desastre, en este caso la portería, la verdad, hasta más o menos casi al final, donde intentaron hacer reforma, pero bueno, ahí ya se nos acabó la serie, básicamente. Es muy difícil pensar, pero sí, verdaderamente protagonista de aquí no hay quien viva, el mayor protagonista es el edificio, así que es verdad que muchos me diréis, bueno, también son los personajes, a ver, por supuesto, si tú pones una serie en la cual está el edificio y el edificio está vacío, no llegas a nada, es decir, no tienes nada, no tienes serie, no tienes historias, no tienes nada, por supuesto también, en este caso los protagonistas también son los propios personajes, los habitantes del edificio, pero el mayor protagonista de la serie es el edificio. En este caso Alberto Caballero comentó que cuando estuvo en los primeros inicios de vender la serie, en este caso lo que querían era que no, o sea, lo que quería la cadena era que los protagonistas fuesen los Cuesta, es decir, que todo girase en torno a ellos. Una idea que, por supuesto, los creadores de la serie no querían, en este caso querían que el protagonista fuese el edificio, porque si los protagonistas eran los Cuesta, verdaderamente dejabas completamente descolgados al resto del vecindario y era algo que verdaderamente no quería y menos mal que finalmente no se llegó a hacer. Así que la próxima vez que veas aquí no hay quien viva, visualízalo bien, porque el verdadero protagonista es, o el mayor protagonista mejor dicho, es el edificio. Hasta aquí chicos, esta entrega de Radio Patio. Espero que os haya gustado, ya sabéis que nos vemos el próximo sábado, bueno, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo sábado con una nueva entrega. Así que espero que estéis ahí esperando, que lo disfrutéis y podéis seguir revisando o escuchar de nuevo las anteriores entregas. Y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, nos vemos en la próxima entrega de Radio Patio. Chao. Chau.